Buen día, un placer. ¿Cómo estás? ¿Bien? Muy bien, muy bien. Bueno, vamos a hablar antes de volver sobre el concepto general de patrimonio Montevideo y sobre otros casos que también trajiste. ¿Qué tiene de particular este edificio, esta creación de pitamilio, allí enclavado en Punta Carretas, que bueno, por lo cual hay voces con discrepancia sobre si debe o no debe ser demolido? Bueno, primero que nada, el edificio de la confitería Cantegril pertenece a la obra del arquitecto Humberto Pitamilio, que es el mismo del castillo Pitamilio, que está en la Rambla, que todos conocemos, y de varias construcciones más en Montevideo, el edificio San Felipe y San Santiago, en frente a Liaba. Además, Pitamilio actuó a principios, alrededor de los años, entre los años 20 y 30, en Montevideo como ministro de Obras Públicas, y fue un firme defensor de todo el tema de cultura en Montevideo. ¿Qué caracteriza la construcción de Pitamilio? La construcción de Cantegrilio, él se caracterizaba por, era como mazón, se caracterizaba por imprimirle un montón de simbolismos a las construcciones, y es de un estilo como muy ecléctico. Las construcciones eclécticas tienen como muy poco marketing o mala prensa dentro de lo que es la arquitectura académica. De hecho, el arquitecto William Ray, que debe ser quien más conoce y sabe y está preparado sobre patrimonio de acá de Uruguay, como que le restó un poco de importancia al valor arquitectónico propiamente dicho del edificio. Más allá de las características, es un edificio como mezclado, es como que remite a una arquitectura medieval, pero tiene cosas mezclas de españolas con mezcla de un montón de cosas. Pero en este caso se trata de una edificación que implica un significado para la comunidad, digamos. Y eso es lo valorable a veces de este tipo de movidas, que además de poner arriba de la mesa la discusión en sí del patrimonio y de la arquitectura, que no suelen estar en la grilla informativa de los medios de comunicación ni de la discusión a diario de la sociedad, pone en valor lo que es el significado para la comunidad. Hay como distintas categorías cuando se nombra patrimonial un bien y están los valores arquitectónicos que pueda tener, pero también el estar inserto en la obra de un arquitecto, en este caso, bastante particular, que ya por sí lo ameritaría, según muchas bibliotecas también, pero además el valor intrínseco que tiene para la comunidad. Claro. Ahora esto, por ejemplo, esta construcción que me decías de qué año, de qué año. Es alrededor del año 20 y algo. Se comenzó a construir a fines del 20 y comenzó a operar alrededor del 30. Que no entra entonces en alguna legislación sobre protección patrimonial que se aprobó después y por la que también quedó fuera el edificio Asimacos. Sí, están... A ver, el listado de patrimonio... Yo tuve una reunión hace como un año extensísima con el director de patrimonio. Doy fe que están trabajando y muchísimo. El tema es que adolecen, de lo que adolecen, algunas divisiones de la Intendencia y es que trabajan un montón y un montón de gente, pero a veces no están todas coordinadas. De hecho, listados patrimoniales hay en la Intendencia de Montevideo, en la página del Ministerio de Cultura, la Facultad de Arquitectura también maneja otros listados u otros listados y de bienes a conservar. Entonces, a veces son un montón de gente, pero que no están debidamente alineados o comunicados e incluso tampoco están comunicados hacia afuera debidamente. Entonces, el cotejo de esa información cruzada a veces genera ese tipo de cosas. A su vez, los permisos pasan como pasó con Asimacos, que de hecho tiene varios puntos en común. Son construcciones eclécticas de arquitectos no específicamente valorados académicamente, pero que sí significan algo para la sociedad o en el marco de la obra de ellos. Y que, a ver, lo que trascendió es que el edificio fue vendido. Del lado de la Intendencia, informaron que no hay permisos de demolición o de construcción solicitados. Hay que resaltar que la Intendencia, para brindar un permiso de demolición, exige ingresar uno de construcción. Eso es para que no queden previos baldíos. Claro, no quiere decir que el edificio actualmente tenga problemas en su estructura. No, no, para nada. De hecho, llama la atención que además es un edificio que está relativamente bien conservado, a diferencia de otros varios. Entonces, sí trascendió que lo había comprado una señora con un hijo que tiene una actividad comercial en la Casa Constituyente, que lo compraron para construir un edificio como inversión inmobiliaria. Ahora, ¿qué pasa también después? Y eso es importante. Cuando uno compra un edificio con miras a una inversión, y en el Interim el Estado cambia las reglas de juego y te lo declara patrimonio y no lo podés. Entonces, ahí hay un conflicto y una tensión entre lo que son los derechos de la comunidad a poder nominarlo. Porque, de hecho, cualquier persona de a pie puede nominar un bien para hacer patrimonio y cursa un proceso de cruce de ediles, de académicos y de todo lo demás para valorarlo e integrarlo a la lista de patrimonio, digamos. En este caso, cuando ya está comprado, habrá que ver, en base a ese recurso que ya fue instaurado para que no se demuela de la Intendencia y que se va a empezar a trabajar en mesas de trabajo interdisciplinarias, qué es lo que va a pasar con los derechos del propietario, digamos. Porque, ¿qué pasa? El que la Intendencia haya dicho que no recibió permisos de construcción, tampoco quiere decir que no lo fuera a ver. O sea, el permiso de construcción lo tiene que ingresar el nuevo propietario. Entonces, si la compra-venta es reciente, todavía no tuvieron tiempo de ingresar ese permiso. Entonces, bueno, es como un tema que habrá que ir actuando sobre cada proceso. Pero si no ingresa el permiso, tampoco entonces se da de hecho, en lo legal, digamos, la oposición entre lo público y privado. No, lo que pasa es que la realidad es que te puede pasar como en Asimacos, que sin estar ingresado el permiso en un fin de semana te lo hacen desaparecer pagando una multa, que también eso pone en evidencia los defectos o las carencias que tiene la normativa existente, digamos. Claro, pensá que después del caso de Asimacos hay, digamos, una mirada más eficaz respecto a este tipo de construcciones a la hora de decir, bueno, todavía no, considéremoslo. Sí, creo que hay una mirada, o sea, de hecho, como pasó, la velocidad de reacción que tuvo la Intendencia con este proceso en sí y frente al... porque se hizo una movida en Internet y en redes sociales que se recabaron firmas en el sitio Change.org, que hasta el día de hoy, creo que hasta ayer, había 5.000 y pico de firmas, que fue lo que le valió a la Intendencia como recurso para decir, opa, acá pasa algo, hay determinada valoración del entorno, entonces, bueno, vamos a discutirlo desde otro punto de vista. O sea, el tema es ver exactamente cómo sigue ese proceso teniendo en cuenta los derechos hacia ambos lados, digamos. Gabriela, dijiste que tenías otros casos para mencionar respecto a la ciudad. No, o sea, la parte en sí de edificios en este sentido son varios y hay varios que están. El tema es ponerlo en el debate público, digamos, y que, a ver, el tema del patrimonio no puede ser un tema estático e inerte, delimitado solamente a un listado, digamos. Tiene que ser comisiones actuando pero alineadas y actuando activamente, sostenidamente, digamos, más allá de efervescencias en redes sociales o lo que fuera, digamos, ¿no? Entonces, es valorable en este momento ese tipo de situaciones para que se pongan en debate este tipo de... Hay montones de edificios en ese sentido en Montevideo, más allá de particularidades que están sujetos a ese tipo de situaciones y que, bueno, a ver, el listado de patrimonio tiene, yo el otro día lo revisé, tiene unos 620 ítems, de los cuales 250 son sólo del barrio Reus y del barrio Peñarol, digamos. El resto son construcciones que están como disparsas en Montevideo. Diferentes barrios. La parte de Ciudad Vieja es la que está como más contenida y más controlada por la gestión de patrimonio. El resto de la ciudad pasa que a veces se escapan de los listados o lo que pasa también es que el patrimonio está regido por tendencias, por normas, por gente, por personas que tienen como sus criterios, que van cambiando en el correr de los años. Entonces, eso a veces entra como en conflicto cuando pasan este tipo de casos particulares. ¿Pero considerás que hace falta un nuevo relevamiento de construcciones en la ciudad? ¿Que hay zonas de Montevideo que de repente no están contempladas? Sí, sin duda que sí. Y además, o sea, no sólo el relevamiento, sino el tema del contralor. La Intendencia hoy por hoy no tiene recursos para controlarlos en forma más cercana. Entonces, se te escapan por la tangente. Incluso en periodos donde estuvo Arana en la Intendencia, que era un firme defensor de todo eso, se le escaparon por la tangente algunos edificios y pasan ese tipo de cosas. Entonces, bueno, para evitar esas cosas, es como que, a ver, porque también se le resta valor desde lo arquitectónico, pero sin embargo, para mí el ejercicio más claro que se puede hacer es, ¿en qué ciudad te gusta vivir más o te gusta para disfrutar a nivel turístico? ¿Una ciudad como Brasilia o una ciudad como Boston, suponete? ¿Una ciudad como Jandigar en India, que fue creada en los años 50? ¿O una ciudad como Cambridge, suponete o Londres? Para quienes no hemos conocido esas ciudades, que contraponen que... Claro, contraponen que son ciudades que no tienen historia, que todos los edificios son del año 50 en adelante. ¿Como, por ejemplo, Brasilia? Claro, como Brasilia o como Dubái, que Dubái, si bien era más antigua, tuvo su explosión con el auge del petróleo. Entonces, desde los años 70 hasta acá, son todos rascacielos y toda edificación moderna. Entonces, esa edificación, que más allá de lo impactante desde determinado ángulo, no tiene referencias históricas ni arraigo en la comunidad. Pasan en Brasilia también, la misma gente, yo he hablado con gente que vive allí, y o sea, en cuanto pueden se van para otro lado o lo que sea, porque no tienen como esa cosa de memoria o de anclaje en determinadas historias como tienen otras ciudades, y es lo que le da la riqueza constructiva y todo eso que Montevideo la tiene, pero si no la cuidamos, vas en camino a eso. Es curioso, ¿no? Porque cuando cualquier persona tiene la oportunidad de viajar, y no estoy hablando de viajes, digamos, muy alejados de lo que es el territorio uruguayo, hablamos de Buenos Aires, enseguida repara en sitios históricos, viste que además, por ejemplo, los argentinos son muy de colocar la placa recordatoria, te ponen en una esquina, acá pasó tal cosa, esto lo mantenemos por tal y cual cosa y demás, eso impacta en la memoria afectiva, y además, como te decía, es curioso que nos vamos de viaje, lo valoramos y estando acá, de repente lo pasamos por alto. Sí, o de repente también hay que dominar el arte de la intervención o del ayornamiento o de la instalación de tecnologías modernas dentro de edificios antiguos. Buenos Aires es un buen ejemplo, el Palacio de Correos, ahora el que fue nombrado Centro Cultural Kirchner, es un buen ejemplo de eso, mantuvieron todo un casco y una envolvente clásica antigua, y adentro le hicieron una intervención moderna. La usina del arte en La Boca también es un ejemplo de eso, de edificios que fueron reconstruidos con muy buenos criterios y dotados de tecnologías y instalaciones del siglo XXI, pero conservando la memoria de lo anterior. Yo te pongo un caso hipotético para ir a una construcción icónica de Montevideo, porque uno puede decir, ah, fuera un edificio en Punta Carreta, voy a hacer tanto lío. Sí, pero es la suma de las partes. Pero supongamos que ese mismo patrón del edificio de Punta Carreta aplicase al Palacio Salvo. ¿Querés algo más icónico en la postal montevideana que el Palacio Salvo? Dijera, lo compró un particular, lo va a demoler. A ver si al montevideano o al uruguayo de a pie le hace tanta gracia el pasar por un lugar que tiene totalmente incorporado a su memoria afectiva y ver una cadena hotelera. Ojo, que tampoco... A ver, la diferencia principal es que, para que no cunda el pánico, el Palacio Salvo sí está dentro del estado de patrimonio y tiene como determinada gracia. No, hablo de un escenario hipotético, claramente. Exacto, pero es la situación que se puede plantear. De hecho, es así. O sea, cualquier particular puede comprar un edificio. Tampoco quiere decir que todo lo antiguo tenga valor y que todo lo nuevo no, de ninguna manera. Es como todo, hay de todo en todos lados. El tema es tener los criterios, es saber a largo plazo qué tipo de ciudad queremos. ¿Qué querés, corredores con edificios modernos sin ningún valor o querés preservar determinados puntos de anclaje de la memoria y de identidad de los barrios, digamos? O estar haciendo borrón y cuenta nueva cada X cantidad de años, digamos. No es menor, impactan el día a día de cada uno y como decía también en el registro y la memoria afectiva. Está bueno y el valor de la participación ciudadana y de la colaboración de decir, bueno, ¿qué voy a hacer yo para aportar en este caso? Y bueno, en este caso, cada firma dio valor a un movimiento que generó este tipo de situaciones. O nominar un sitio. Exacto, eso se puede hacer. A veces tiene procesos que son más largos que como se dio. Si toda la intendencia funcionara con la velocidad que ha funcionado esto, seríamos Finlandia. Gabriela Payar, es un placer. Te esperamos en semanas próximas para tocar otros temas. Gracias. 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 Gracias.